bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una mujer inmigrante una hispana que ha demostrado que si se puede salir adelante en este país con trabajo arduo con determinación con disciplina y hoy desde el ecuador les traigo a elizabeth acuango elisabeth bienvenida muchísimas gracias marcela por su invitación elisabeth fue el amor lo que te trajo a este país pero qué más ocurrió en tu interior para venirte para acá las oportunidades que ofrece este país realmente tenemos muchos caminos aquí que podemos optar y pues eso creo que también en el fondo me ayudó a establecerme mucho más aquí también aparte claro de haber conocido a mi esposo y de casarme y tener dos maravillosos hijos el amor siempre siempre es lo que no jala cierto de una u otra totalmente de una u otra manera del amor siempre como que de retos tuvieron que enfrentar cuando decidieron convertirse en dueños de su propio negocio bueno muchísimo muchísimos muchísimos porque pues cuando uno recién comienza algo pues le toca tocar muchas puertas muchas se abren muchas se cierran pero a la final creo que la gente le va conociendo a uno va valorando el trabajo que uno les ofrece también entonces eso ayuda mucho para referencias también pero al principio si es es muy muy duro porque la gente no le conoce a uno porque a lo mejor ya tienen referencias de otras personas y van con otras personas que lo mejor les haga trabajo es es difícil es muy muy difícil y sobre todo cuando tienes a una mujer enfrente y es una industria que está llevada mucho más por hombres ellos a veces dicen ok entonces puedo hablar con tu esposo entonces el negocio lo estás haciendo conmigo preferiría que las cosas las lleves conmigo en ese en ese sentido también no pero creo que las cosas están cambiando de poco a poco creo que la mentalidad también de los hombres está cambiando mucho dejando entrar al ámbito de la construcción a la mujer creo que muchas más mujeres van a tener más oportunidades en este ámbito también qué te motivó a incursionar en ese campo de la construcción bueno a mí siempre me ha gustado esto del 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 diseño de tratar de arreglar cosas dentro de la casa de siempre mover de diseñar de crear de donde decorar todo eso no entonces bueno mi esposo es en la parte un poco más este dura digámoslo así del trabajo pero en el rato de diseñar o de crear pues entonces es la parte en la que yo hago lo que siempre siempre me ha gustado bueno trabajas con tu esposo y yo sé que eso conlleva retos de trabajo de relación de pareja cuáles han sido los retos más difíciles que han tenido ustedes dos que superar bueno a veces este la comunicación es un poquito pero más que el reto entre los dos es con los clientes a veces solo proyecta una cosa que el cliente lo dice sí a mí me encanta pero el proyecto final a veces hay un poquito que varía a muchos les encanta pero a muchos este porque ven fotos y las fotos nunca van a ser siempre al resultado que uno quiere pero en sí el reto creo que ha sido tratar de trabajar los dos juntos que antes no lo hacíamos antes él trabajaba por su parte yo por mi parte y no siempre estábamos en el mismo ámbito los dos todos los días y tratando de crear una cosa tratando de crear otra cosa entonces creo que más que el reto creo que nos ha unido muchísimo también pasamos más tiempo juntos tenemos este proyectos que crear lo hacemos entre los dos tenemos otro equipo también que nos ayudan entonces siempre estamos como apoyándonos si es que él no puede ir a un lado voy yo o va a él entonces es un trabajo en conjunto no lo puedo decir que lo hago sola vuelvo hace solo siempre lo estamos haciendo los dos si pudieras darle un consejo uno solo a aquellas que quieren emprender con su pareja que le dirías el apoyo mutuo el apoyo mutuo siempre porque a lo mejor él tiene una idea y uno tiene otra idea pero si es que los dos la juntamos y sabemos apoyarnos creo que esa idea se crea y se hace grande no 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 podemos ser egoístas y pensar a lo mejor que solamente mi idea es la que con la que tenemos que seguir no siempre tiene que ser de dos de un trabajo en equipo si ninguno de los dos mandan a nadie se vale de todo no tus ideas son tan válidas como las mías así que que muy buen consejo exacto es una cosa de dos bastante trabajo yo vengo una familia de emprendedores y sé lo difícil que es pero como dices tú es también tiene muchos beneficios y satisfacciones de trabajar con tu pareja como distribuyes tu tiempo para desarrollar tu rol de mamá esposa y fuera de eso empresaria bueno si ha sido un poco difícil en ese sentido ahora los niños están en la escuela son mientras ellos están en la escuela pues yo tengo ese tiempo no para para tratar de hacer el trabajo entonces trato de la mayoría del trabajo hacerlo cuando ellos están en la escuela cuando ellos salen de la escuela entonces yo tengo que hacer el resto de mi trabajo como como esposa como padre como ama de casa no o sea no quiero descuidar tampoco esa parte y tampoco quiero perder a los mejores momentos de mis hijos no quiero también aprovechar ese ese espacio que tengo yo como mamá no llevarlos a ellos a su after school activities siempre siempre compartir con ellos también y tratamos los fines de semanas de hacer lo mismo ya todos en el camino pero realmente si mi trabajo yo lo comparto solo las horas en las que ellos están en la escuela yo tengo en la mañana de 8 a 3 y media de la tarde es como mi horario ese horario de trabajo y después con los niños y después con tu esposo a nosotros las mujeres que nos toca pesado si tenemos que ponernos muchos sombreros como dicen por ahí y si llaman de la escuela que se golpeó que tiene esto o el otro es es un trabajo a tiempo completo y es un trabajo a tiempo completo bueno llevas 10 años desde que dejaste a tu país y llegaste aquí como inmigrante si pudieras cambiar una sola cosa de lo que hiciste hace 10 años que no harías hoy cuál sería una cosa bueno yo hubiese terminado a lo mejor mis estudios universitarios en el ecuador y le hubiera dado esa satisfacción a mi mamá creo que eso es lo único que yo cambiaría no o sea yo tengo eso de que no le di ese gustito a mi mamá de terminar como ingeniero químico ya creo que es lo único pero del resto estoy yo creo que muy satisfecha con mi familia con mi trabajo con mis hijos yo estoy segura que tu mamá está muy orgullosa de ti así que que yo creo que eso hoy día eso no es un problema para ella pero porque mira todo lo que has podido lograr empresaria en los eeuu cuál es el principal aprendizaje que te han dejado estos 10 años como inmigrante bueno la constancia uno nunca puede creo que darse un respiro en el sentido de tratar de salir adelante no yo sé que las cosas sí se pueden hacer de poco a poco y de hecho se las debe hacer de poco a poco pero no rendirse siempre todos los días tratar de mejorar de hacer las cosas no dejarlas mucho tiempo no siempre tratar de trabajar en lo que uno quiere todos todos los días todos los días creo que eso es lo que realmente es un es una lección que yo he tenido porque si lo hubiese dejado y hubiese dicho no las cosas están muy malas a lo mejor y me regreso a new york pues no creo que podríamos haber establecido nada de esa manera no entonces creo que no darse por rendido y siempre trabajar todos los días en lo que uno quiere enfocado le lleva uno a muchas cosas se le abren más puertas así es es la perseverancia no tirar la toalla seguir adelante porque tarde o temprano vas a obtener el resultado que querías cuáles son las principales fortalezas que ves tú en la comunidad hispana inmigrante que decide hacer una nueva vida en este país son muy trabajadores muy trabajadores y realmente enfocados en lo que quieren no todas las personas que que emprenden un negocio saben a dónde quieren llegar trabajan por eso se esfuerzan por eso y creo que es el mejor valor que nosotros la comunidad hispana podemos dar a este país el trabajo constante el esfuerzo es es lo mejor creo que son mejor cuál es tu fortaleza más grande y fortaleza más grande bueno tengo un poquito un carácter como algo fuerte pero a la vez un poco de él también en ciertas cosas entonces este a veces cuando quiero hacer un trabajo pues yo yo trato de hacerlo le pongo mucho empeño y y con eso voy entonces creo que mi carácter en sí mi carácter es tu fortaleza sobre todo en el campo donde tú trabajas sí lo que necesita un carácter de como el tuyo sí fuerte por para que no pasen por encima tuyo como de como decimos en mi país si nadie venga a pisotear que necesita ser fuerte estás en el campo correcto te lo digo cómo proyectas tu vida a los próximos cinco años bueno yo quiero un negocio mucho más fuerte más establecido con muchos más servicios con mis hijos en el medio guiándonos también que sean unos buenos niños una familia tranquila es lo que me gustaría y como un negocio mucho más fuerte compártanos un consejo de cómo reinventarse en situaciones inesperadas como una pandemia por ejemplo wow bueno creo que a todos nos pegó la pandemia voy muy muy fuerte pero bueno creo que esto del uso de las redes sociales ayuda mucho también la gente quiera o no está chequeando mirando qué más puede hacer que no puede hacer creo que si es que uno comienza a buscar mucho más en esto de cosas nuevas cosas nuevas como social media creamos más post de lo del negocio que uno esté llevando tratar de captar el ojo del cliente ¿no? con unos buenos posts unos flyers nuevos que se yo a lo mejor algunos descuentos cosas como esas ayudan mucho a un negocio también Elizabeth ¿te sientes una hispana realizada? sí sí realmente sí yo sé que a lo mejor si me falta un poco más pero yo estoy trabajando en eso mucho mucho bueno para conocerte mejor respóndenos en breve ¿cuál es tu recuerdo más vivo de ecuador? wow mi familia la verdad mis papás están allá mis hermanos también mis abuelos compartíamos mucho los fines de semana con ellos siempre era toda la familia a la comida a la cena hacíamos lo que sea pero los fines de semana eran en familia ese es el mejor recuerdo que yo tengo de ella te entiendo perfectamente así era en mi familia en colombia todos los fines de semana estábamos juntos y ellos suena siguen estando juntos así que entiendo exactamente lo que se añora mucho esos momentos ¿cuál es tu mensaje de inspiración para la comunidad? no rendirse nunca luchar siempre por lo que uno quiere si algo pasa si las cosas no salen como uno quiere pues está bien reinventarse buscar otros caminos otras vías pero que siempre le lleven a los objetivos que uno quiere pero rendirse no eso no siempre si este país realmente nos brinda muchos caminos con los que nosotros podemos salir adelante y hacer crecer nuestros negocios elizabeth ¿cuál es tu mantra o lema de vida? el trabajo constante el trabajo constante y si tienen un equipo pues saberlo saberlo saber tratar con las personas de una manera que uno se gana el respeto pero también darle el respeto a esa persona con la que uno está trabajando es lo primordial el respeto bueno regalanos tus redes ¿cómo te podemos encontrar? ¿cómo te podemos apoyar? bueno en instagram estamos como xm renovations estamos también en facebook como xmaster renovations o cualquiera de los dos y también tenemos un website que es xmaster renovations.com se nos puede encontrar ahí pueden encontrar fotos de los trabajos realizados los servicios que brindamos y cualquier cosa estamos a las órdenes muchísimas gracias algo más que te gustaría agregar marcela muchísimas gracias por tu invitación estoy muy muy agradecida y muy honrada de estar en tu programa el honor es nuestro súper encantada de tenerte y sobre todo de ser una mujer de inspiración en un campo que ha sido tradicionalmente un campo de hombres así que te admiro y definitivamente chicas escuchen si se puede entrar en un campo como de hombres como la construcción aquí para la muestra un botón muchísimas gracias marcela y gracias a todos por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana si quieres compartir tu historia de inspiración así como la de elisabeth nos encantaría escucharla mándanos un mensaje en privado y nos comunicaremos contigo gracias y nos vemos la próxima semana gracias gracias marcelo gracias marcelo listo